El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció que habitantes de los municipios de Acandí y Zapsurro, al norte de Chocó, tomaron la decisión de cerrar fronteras y no permitir el arribo de extranjeros a sus territorios. Por esta razón, los migrantes que buscan pasar a Panamá han tenido que permanecer en Necoclí, en el Urabá antioqueño. El mandatario de los antioqueños dijo que la gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, hará presencia en Necoclí para gestionar con las autoridades de este municipio y Migración Colombia una solución a la problemática que se está presentando, porque la prohibición del paso de migrantes por parte de civiles atenta contra los derechos humanos. Pérez Gutiérrez informó que 10 mujeres son las responsables del bloqueo fronterizo en estos municipios de Chocó.